Hola a todos, hoy os vengo a hablar del último libro que me he leído, que ha sido Los niños del Brasil de Ira Levin. Ira Levin fue un escritor estadounidense que fue bastante famoso por escribir el libro de Rosemary Baby, La semilla del diablo, que la adaptó al cine Roman Polanski. Los niños del Brasil es otra de sus obras más conocidas, la escribió en 1976 y tuvo su adaptación en cine en 1978. Yo la adaptación de cine no la he visto, pero me ha gustado tanto el libro que la veré próximamente. Para explicaros de qué trata esta obra, sin haceros spoilers, porque he empezado a mirar sinopsis de la obra porque no sabía qué año la habían escrito y he descubierto que había muchas sinopsis que cuentan una cosa muy importante, spoilean totalmente. Si os gusta de lo que os hablo y queréis leerlo, yo que vosotros no investigaría nada antes de leerlo porque así es más emocionante. Esta historia está ambientada en 1973 y nuestro protagonista es Deacon Lieberman, que es un cazador de nazis que está basado en un personaje real que se llamaba Simon Wiesenthal. Y eso que existió de verdad. Otro de los personajes clave de esta historia es Mengele. Si no lo sabéis, Mengele fue el doctor que estuvo en Auschwitz, nazi, que hacía muchos experimentos, sobre todo con gemelos de tipo genético y hizo verdaderas atrocidades. De hecho, era llamado el ángel de la muerte. Y pues este personaje sale en el libro, pero la historia es totalmente ficticia. Para contaros la premisa de esta historia, os voy a leer un párrafo que el protagonista, Jacob Lieberman, lee a un grupo de estudiantes en una conferencia que él da en una universidad. Ya les he hablado de la organización de los camaradas en Sudamérica y también del doctor Mengele. He aquí el problema que me planteaba mi amigo. La organización y el doctor Mengele deciden que quieren matar un gran número de personas de diferentes países de Europa y de Norteamérica. 94 hombres, para ser exactos, todos ellos de 65 años y funcionarios públicos. Las muertes deben tener lugar a lo largo de un periodo de dos años y medio y responden a una motivación política, a una motivación nazi. ¿Cuál es esa motivación? ¿Pueden ustedes encontrar la respuesta? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué la muerte de ellos es deseable para la organización de los camaradas y para el doctor Mengele? Pues estas preguntas se van a ir respondiendo durante toda esta novela. Y de verdad que es muy muy emocionante ir a Levin, escribir de una manera muy sencilla pero te atrapa muchísimo, los diálogos son muy geniales y de verdad que la resolución de este problema que nos plantea, que plantea el principio de la novela, que plantea el protagonista a este grupo de estudiantes. No me lo esperaba para nada, fue totalmente sorpresa, por eso os digo que si no conocéis la historia intentéis leerla sin buscar nada porque es muy alucinante. A mí me pasa a veces que cuando leo este tipo de historias de suspense, de intriga, de cine negro pues mi mente va fluyendo y muchas veces pues alguna de esas respuestas que crea mi mente pues resulta ser, otras veces no, pero cuando contesto todas estas preguntas y resulta que todo lo que he pensado no es lo que pasa en la historia para mí es wow, es muy sorprendente y pues eso me pasó con esta historia de verdad la idea de la que se basa ir a Levin podría haber sido muy factible o sea muy factible, a ver me explico, dentro de las posibilidades de los estudios que se realizaban podría haber sido, no posible, pero sí posible que quisieran llegar a ello ya no voy a hablar más. Bueno, que lo recomiendo un montón si alguno de los que estés viendo el vídeo lo ha leído y quiere compartir conmigo su experiencia pues podemos hablar sobre esta historia y que no pues si os animáis a leerlo pues me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios. Un beso enorme. Adiós.